...de Warner Bros. han conseguido emocionarnos durante décadas. Hoy queremos rendir homenaje a través de un viaje épico alrededor de los mejores éxitos de Warner Bros. de todos los tiempos. Señoras y señores, niños y niñas, esta noche Parque Warner les invita a descubrir la magia del cine en el espectáculo nocturno ¡Parque Warner Cinematic! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se parecen en tus superpacitos? ¡Soy Nico! ¡Gracias! 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 Esperadnos para despedirnos de nuestro sistema solar Y nuestra galaxia ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.